El día 30 de la cuarentena se cumple un mes del aislamiento social preventivo y obligatorio por el coronavirus. Estamos en la redacción de LM Neuquén y LM Cipolletti. El Ministerio de Salud confirmó esta mañana dos nuevas muertes por coronavirus en Argentina y así son 136 las víctimas fatales. En total hay 2.941 personas contagiadas y 737 recuperados. De acuerdo a las cifras oficiales, 6,51 personas cada 100.000 habitantes contrajeron el virus con un promedio de edad de 44 años. Entre los fallecidos el promedio de edades de 72 años y el 71% son hombres. La tasa de letalidad es del 4,5% cada millón de habitantes. En Neuquén, en tanto, hay 99 casos confirmados con 4 víctimas fatales y 9 personas recuperadas. En Río Negro ya hay 127 contagios con 3 víctimas fatales y 27 personas que superaron la enfermedad. La noticia más importante por estas horas en la región es la conformación de una comisión interprovincial de monitoreo entre los gobiernos de Neuquén y Río Negro. Una de las alternativas que se evalúa y podría aprobarse en las últimas horas es controlar la circulación vehicular en los puentes carreteros por el número de patente, teniendo en cuenta las actividades exceptuadas. Además, desde este lunes se suman 11 nuevas actividades comerciales a las exceptuadas. Entre ellas aparecen algunas cuestiones médicas, rentas, servicios de cobranzas y pequeños comercios minoristas que no podrán atender al público, sino que lo tendrán que hacer con delivery. En el mundo hay más de 2 millones de personas infectadas con coronavirus, más de 136.000 muertos y más de 630.000 recuperados. Estados Unidos sigue siendo el país con más casos, superando el 30% de los infectados totales en el mundo y con más víctimas fatales con más de 40.000 muertos. Recordá, quédate en casa.